Para que en mucho silencio participemos de este inicio del Santo Viacrucis. Celebra la Iglesia hoy el segundo día del Tríduo Pascual. Este día está cargado de sobriedad en la liturgia remarcada por el silencio. La ausencia de soledad manifiesta en la desnudez del altar sin manteles ni flores que también se ha retirado y ocultado todas las imágenes de los Cristos en el templo. Centro de celebración en este día el cual se conmemora la muerte del Señor como acontecimiento central. Hoy nuestra mirada se pica en el Señor Jesús que padece y muere por nuestra salvación. Particularmente hoy es un día penitencial y diferente para la vida de la Iglesia. Es el único día que no se celebra la Eucaristía. Solo se distribuye la Sagrada Comunión. Que se ha reservado desde el día de ayer en el monumento y ha sido adorado por nosotros los fieles. Queridos hermanos, Cristo, enviado por Dios para la redención del hombre mediante el sacrificio de su propia vida, nos regule como familia de cristianos para ser agentes activos de su obra redentora en el mundo a través de la obediencia y el despojo de sí mismos. Es, pues, el sacrificio de la cruz el que da sentido a toda existencia y el más grande acto de amor de Dios para con nosotros. Seamos testigos de su sacrificio total antes de iniciar con él el camino hacia la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de parte de Dios Padre Jesucristo, que se entregó a la muerte para nuestra redención, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Antes de iniciar la meditación del camino de nuestro Señor Jesucristo hacia el patíbulo de la cruz, reconozcamos que somos pecadores con la confianza de que Él ha cargado con todas nuestras culpas y que en el leño santo, al derramar su sangre preciosa, brotarán de su costado los sacramentos que nos dan la salvación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y le dijo, miren, se lo voy a presentar a ustedes para dejar claro que no encuentro delito alguno en él. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, este es el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardas, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifícanlo. Yo no encuentro delito alguno en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley queremos morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Jesús no le dio respuesta. Y Pilato dijo, ¿cómo? ¿Te niegas a contestarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de crucificar, pero los judíos gritaban. Jesús le contestó a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces al oír esas palabras sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos, he aquí a tu rey. Ellos gritaron, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor Jesús. Este es el hombre. Denuncia Pilato, connotable del D. Este es aquel que ayer celebró la Eucaristía y que hoy queremos matar porque no nos es grato. Su presencia nos insulta, su estilo de vida nos ofende, sus actos nos acusan. Este es el sentir del pueblo contra el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad, aquel hombre sacado de entre los hombres, pero enviado por el Padre para cumplir su misión. Cómo encarna de bien a nuestro Dios sufriente y crucificado, el sacerdote de la nueva alianza, dignidades ultrajadas por los impíos y también por los más amados, de aquellos de quienes se esperaría el mejor trato. La dignidad implica merecimiento. Qué triste es que algunos sólo merezcan azotes e improperios. Dignidad burlada. Sea virtuoso en su vida o escandaloso por sus defectos, el sacerdote ha sido revestido con la púrpura de Cristo, con una dignidad incomprendida y que los incautos no son capaces de descubrir. Es un hombre, no una piedra. Experimenta soledad y tristeza. También gusta de la alegría y sobre todo de estar con su comunidad. Para eso se ordenó, para hacerse todo con todos. Ambos, el Hijo de Dios y el sacerdote, experimentan la burla de quienes no comprenden su ministerio. Su presencia resulta incómoda como en los enfrentamientos con los fariseos. Querían acabar con él porque les hacía evidente su hipocresía. Dignidad ultrajada. Una vez se negocia con la dignidad de una persona, ya no se conoce un límite en el trato. Aquel aclamado con un osana el domingo pasado, ahora es golpeado en su rostro con gritos burlescos sobre su condición de rey. El sacerdote también se expone a ser tratado con la misma inclemencia ante la más mínima falla. El predicador y ejecutor de la misericordia parece no merecerla. Todos lo adulan en su lozanía, pero nadie parece auxiliarlo en su sequía. Dignidad sacrificada. Aunque herido y humillado, el rostro sacerdotal manifiesta el misterio más profundo del amor de Dios. Su imagen, marchita por los golpes y el desprestigio mediático de encarnizados comunicadores, solo demuestra que en sus heridas hemos sido curados. Una gota de miel siempre será más atrayente que un barril de vinagre. San Francisco de Sales. Pareciendo una condena, el sufrimiento de Cristo con sus sacerdotes redunda en bendición para todos, incluso sus detractores. Mejor lo explica San Agustín. Es sacerdote por ser víctima. Cristo, sacerdote y víctima, se hace presente en esta solemne celebración en cada uno de sus ministros. Ellos muestran con sus heridas todo el amor que Dios nos tiene, permitiendo el sufrimiento de sus hijos predilectos. Nosotros los sacerdotes no olvidamos que somos indignos por nuestros pecados y debilidades, pero queda la pregunta, ¿por qué vamos a inmolar en este preciso momento al único que sí es digno del sacerdote eterno? Ofrezcamos pues este santo viacrosis por la santificación de nuestros sacerdotes para que nuestros labios, adornados por la prudencia y la oración hacia ellos, nunca permitan realizar la sentencia que ahora hacemos con este santo inocente. Sentencia de Jesús Leo copia de la sentencia dictada por Pilato en aquel entonces. Sentencia dada por Pilato, gobernador de Galilea Baja, en que se condena a muerte a cruz a Jesús de Nazaret. En el año 17 del imperio de Tiberio César, el vigésimo quinto día del mes de marzo en la ciudad santa de Jerusalén, siendo Anás y Calfás, somos sacerdotes y sacrificadores del pueblo de Dios. Yo, Poncio Pilato, presidente de la Baja Galilea en el imperio romano, sentado en la silla presidencial del pretorio, juzgo, juzgo, condeno y sentencio a Jesús Nazareno, llamado Cristo por la plebe de patria Galileo, hombre sedicioso de la ley mosaica contra el gran imperio del Tiberio César. Determino y pronuncio por esta sentencia que su muerte sea una cruz fijada con clavos a usanza de reos, porque habiendo congregado muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos en toda Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Israel, amenazando con la ruina de Israel y del sagrado templo, negando el tributo al César, habiendo tenido el atrevimiento de entrar en triunfo con ramas y palmas acompañado del pueblo dentro de la ciudad de Jerusalén y del santo templo. Mando que por las calles de Jerusalén se lleve a Jesús ligado y azotado, vestido de púrpura y coronado de espinas con la propia cruz sobre sus hombros, para que sirva de ejemplo a todos los malhechores y que con él sean crucificados dos ladrones homicidas, uno a la derecha y otro a la izquierda, y saldrán por la puerta jagarda, ahora puerta antoniana, y que se lleve a Jesús al público monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto queda el cuerpo expuesto en la cruz como espectáculo a todos los malvados, y que sobre la cruz se ha puesto el título o causa de su muerte en tres lenguas, hebrea, griega y latina, Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Ordeno que sea conducido al lugar del suplicio por el centurión V. Cornelio. Mando asimismo que ninguna persona de cualquier clase o calidad que sea se atreva temerariamente a impedir este justo esta justicia mandada por mí y ejecutada con todo rigor según los decretos y las leyes romanas y hebreas, so pena de rebelión al imperio romano. Poncio Pilato, gobernador de Galilea Baja, los testigos que han firmado la sentencia por las doce tribus de Israel Daniel Robán, Juanás Borobatel, Rafael Robán, Juanín Bolícar, por los hebreos Nitamberta, por los fariseos Bulia Simeo, Ronald Robaní, Bonconcursil, por el imperio y presidente de Roma Lucio Sistilo. De esta manera hemos escuchado lo que sucedió en aquel momento cuando condenan injustamente a Jesús. Ahora nos disponemos a participar de la primera estación. Vamos a hacerlo abajo frente a la imagen del Nazareno. Amén. Gracias. O Dios, Padre Todopoderoso, que en tu Hijo Jesucristo asumiste las llagas y los sufrimientos de la humanidad, hoy tengo la valentía de suplicarte como el ladrón arrepentido, acuérdate de mí. Estoy aquí, solo ante ti, en la oscuridad de esta cárcel, pobre, desnudo, hambriento y despreciado, y te pido que derrames sobre mis heridas el aceite del perdón y del consuelo y el vino de una fraternidad que reconforta el corazón. Sáname con tu gracia y enséñame a esperar en la desesperación. Señor mío y Dios mío, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Padre misericordioso, sigue confiando en mí, dándome siempre una nueva oportunidad, abrazándome en tu amor infinito. Con tu ayuda y el don del Espíritu Santo, yo también seré capaz de reconocerte y de servirte en mis hermanos. Primera estación, Jesús condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. La paz y la paz y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, a pie de la cruz. Una sentencia cruel fue proferida sobre Jesús. El que es la justicia, sufre la injusticia. El que es la bondad, sufre la entidad. El que mostró el rostro misericordioso de Dios, no encuentra para sí mismo la pasión y es condenado a muerte. Hoy también muchos hermanos nuestros siguen siendo sentenciados a causa de la indiferencia, de la desproporción y de la falta de caridad de los que aún no han comprendido el valor de la entrega total de Cristo. Señor Jesús, ayúdanos a ser mansos, humildes de corazón, como tú. Que nuestra vida sea un continuo dejar, orar a Dios, para que en todo se cumpla su voluntad y el signo sobre nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a ser mansos, humildes de corazón, como tú. Señor Jesús, ayúdanos a ser mansos, humildes de corazón, como tú. Oye el pregono madre, llevado por el viento, y al doloroso acento, ven del amado en pos. Y al doloroso acento, ven del amado en pos. El orden de la procesión, adelante, encabezan los ideales, los monaguillos, ellos van adelante encabezando la procesión. Luego van las imágenes, va la imagen de San Pedro, adelante, o sea atrás de los monaguillos, luego la imagen de San Juan y luego la imagen del Nazareno. Nosotros vamos atrás de la imagen del Nazareno con el equipo móvil participando del rezo y del canto. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por tu condena en cosa de muerte, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdónale Señor. En la parte de atrás de la procesión, va la ambulancia de bomberos. Por si de pronto alguna persona se desmalla o necesita el auxilio, saben que en la parte de atrás va la ambulancia del cuerpo de bomberos. Vamos siguiendo por favor. Se presenta un pilato atemorizado que no busca la verdad El dedo acusador y creciente clamor de la multitud son los primeros pasos de la muerte de Jesús Dejemos pasar el móvil en la parte de aquí Ese Jesús que ha pasado entre nosotros curando y bendiciendo Es condenado ahora a la pena capital Ninguna palabra de gratitud por parte del gentío que en cambio elige a Barrabás Para Pilato se convierte en un caso embarazoso Lo entrega a la muchedumbre y se lava las manos Enteramente apegado a su poder lo entrega para que sea crucificado La pena que solo es dada a los mayores criminales La condena apresurada de Jesús acoge así a las acusaciones fáciles Los juicios superficiales entre la gente Las insinuaciones y prejuicios que cierran el corazón Y se convierten en una cultura de la exclusión y el descarte Ahí nos debemos preguntar ¿Y nosotros qué? Sabremos tener una conciencia recta y responsable Transparente Que nunca dé la espalda al inocente Sino que luche con valor en favor de los débiles Resistiéndose a las injusticias Y defendiendo por doquier la verdad Cueste lo que cueste Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu sentencia injusta Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Señor Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Por tu condena injusta de muerte Por tu condena injusta de muerte Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Segunda estación Jesús carga con la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Cristo carga la cruz y con ella renueva nuestra esperanza en la cruz de Cristo deben de estar puestos todos los ojos de la humanidad pues la vida verdadera inicia allí donde otros solo habían visto el fracaso la derrota y la muerte en la cruz Cristo nos ha dado ejemplo de entrega total al Padre y de amor desinteresado y gratuito a la humanidad Señor Jesús ayúdanos a aceptar nuestras cruces diarias que comprendamos que no estamos solos que tú vas con nosotros que te hace siempre nuestro compañero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Señor pequeño ten misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos con la misericordia de Dios descansen en paz Amén Esconde justo Padre la espada de tu ira y al monte humilde mira subir el dulce bien y al monte humilde mira subir el dulce bien y tu señora química cual tortola inocente que tu gemir clemente le amanzará también que tu gemir clemente le amanzará también por la pesada cruz que llevaste por la pesada cruz que llevaste perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor Contra ti, contra ti hemos pecado Y hemos hecho lo malo a tus ojos Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Pesa el madero de la cruz Porque en él Jesús lleva consigo todos nuestros pecados Se tambalea bajo este peso Demasiado grande para un solo hombre Es también el peso de todas las injusticias que se viven día a día En cada una de nuestras comunidades Jesús la carga sobre sus hombros Y nos enseña a no vivir más en la injusticia Sino a ser capaces con su ayuda De crear puentes de solidaridad y de esperanza Para no ser ovejas errantes Ni extraviadas en medio de caminos solitarios Volvamos nuestra mirada a Cristo El cual nos invita a hacer en la cruz un camino de libertad De amor De entrega total Jesús carga con la cruz Cargamos también nosotros con nuestra propia cruz de la vida La enfermedad La enfermedad El sufrimiento El dolor La angustia Las necesidades Enfrentarnos a las injusticias A las injusticias que a diario vivimos La violencia En nuestro país Que destruya seres inocentes Solamente con la necesidad De buscar el dinero Es la cruz de nuestra patria Nuestra patria Colombia lleva Una cruz muy pesada en estos tiempos Por la violencia Por el irrespeto a la vida Por el narcotráfico Por la violencia en nuestros campos En nuestras ciudades Vamos cargando con esa cruz de nuestra patria Pero también tenemos la esperanza De que el Señor Crucificado al cargar con su cruz Nos enseña y nos ayuda a llevar nuestra propia cruz La cruz de nuestra patria Para que un día Nuestra patria llegue A vivir la justicia La paz Y el amor de nuestro Señor Crucificado Por la pesada cruz Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre A ti Señor A ti Señor A ti Señor Elevo mi alma Tú eres mi vida Y mi salvador Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Volveré junto a mi Padre Si hacen eso En cada estación Con las callatas Para que quede alto Para que quede bonito Si A no ser hecho Cuando va a soltar el niño Pero en las otras Lo sostienen al niño Para que quede bonito Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Texto de la Sagrada Escritura El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre. Juan en su capítulo 15 La caída de Cristo bajo el peso de la cruz nos recuerda que nuestra fuerza siempre es Dios. El camino de la cruz es una invitación a hacer que, a pesar de las esperanzas y la dureza de nuestro recorrido, Dios va con nosotros. Él es nuestra ayuda y no quedaremos defraudados. Nuestra esperanza debe estar siempre puesta en Él. Señor Jesús, ayúdanos a levantarnos de nuestras caídas, que nuestra vida manifieste tu fuerza y que, a pesar del desaliento, no nos veamos tentados a dejar de caminar. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh pecador ingrato, ves a tu Dios caído, ven a llorar herido, ven a llorar herido de contrición aquí. Ven a llorar herido de contrición aquí. Levante a mí a tus brazos, oh bondadoso Padre, ve de la tierna madre, llanto correr por mí. Ve de la tierna madre, llanto correr por mí. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por el dolor, por el dolor de tus caídas, por los dolores de tus caídas, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, el hombre ha caído y cae siempre de nuevo, cuántas veces se convierte en una caricatura de sí mismo y en vez de ser imagen de Dios, ridiculiza al Creador, no es acaso la imagen por excelencia del hombre, la de aquel que bajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los salteadores que lo despojaron dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino. Jesús cae bajo el peso de la cruz, no es sólo un hombre herido por la flagelación. El episodio resalta algo más profundo, como dice Pablo en la Carta a los Filipenses. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. En su caída bajo el peso de la cruz, aparece todo el itinerario de Jesús, su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo, la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios, a ser sólo nosotros mismos sin necesidad del amor eterno y aspirando a ser los únicos artífices de nuestra propia vida. En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, nuestros propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por autodestruirnos. La humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. Con su humillación nos ensalza. Dejemos que nos ensalce. Despojémonos de nuestra autosuficiencia, de nuestro engañoso afán de autonomía y aprendamos de él, del que se ha humillado, a encontrarnos nuestra verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndonos hacia Dios y a los hermanos más oprimidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cerca al Señor está María. Ella prolonga con su presencia el generoso sí de la Anunciación. Su fuerza revela su amor y es la evidencia que responde al llamado de sus hijos, de que comparte las alegrías y las penas de los suyos y de que una madre siempre es compañera de camino. Señor Jesús, que a ejemplo de la Santísima Madre permanezcamos fieles a nuestros compromisos, que no caigamos en la tentación de huir de nuestras responsabilidades, sino que nos veamos fortalecidos con el ejemplo e intercesión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor pequeño, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Cercad las serapines, no acaben desaliento, no muera en el tormento la rosa virginal, no muera en el tormento la rosa virginal. Oh, acero riguroso, pega su pecho amante, vuélvete a mi cortante, que soy el criminal. Vuelvete a mi cortante, que soy el criminal. perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por el dolor de ver a tu madre, por el dolor de ver a tu madre, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Perdónale, Señor. Quita tu faz de nuestros pecados y borra todos nuestros pecados. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. En este camino de dolor de Jesús Está también María, su madre Durante su vida pública debía desviarse Para dejar que naciera la nueva familia de Jesús La familia de sus discípulos También tuvo que oír estas palabras ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi padre del cielo Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Y esto muestra que ella es la madre de Jesús No solamente en el cuerpo Sino también en el corazón Porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre Con su obediencia Lo había concebido en el corazón Por eso el ángel le exclama Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Será grande El Señor Dios le dará el trono de David su padre Pero poco más tarde el viejo Simón Le diría también Y a ti una espada te traspasará el alma Ahora se hace realidad en su corazón Habrá guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho Cuando todo comenzó No temas María Los discípulos han oído Ella no Allí con el valor de la madre Con la fidelidad de la madre Con la bondad de la madre Y con su fe Que resiste en la oscuridad Por el dolor de tu madre Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Quinta estación Jesús es ayudado por el sirineo A llevar la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo De la sagrada escritura Tomaron a Jesús Y lo llevaron afuera para crucificarlo Mientras salían Encontraron a uno que pasaba Un cierto simón de sirine Y lo obligaron A tomar A llevar la cruz Detrás de Jesús Marcos 15 Cristo es ahora nuestro sirineo Él es el que nos ayuda A cargar nuestras cruzas La enfermedad La soledad La tristeza La angustia Y el dolor mismo El gesto del sirineo Es prueba De que caminamos Con Dios De que Dios Es compañero En los momentos De fuerza Y alegría Pero también En los momentos De debilidad Y de dolor Señor Jesús Ayúdanos a ser Otros sirineos Que no ignoremos La situación El dolor Y la necesidad Del otro Ayúdanos a caminar Como hermanos Y a ser perseverantes En ese propósito Padre nuestro Que estáis en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo A nos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Pequé Ten misericordia De mí Que las almas De los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen Y en paz Amén Toma la cruz Preciosa Me está el deber Clamando Tan generoso Cuando Delante va el Señor Tan generoso Cuando Delante va el Señor Voy a seguir Voy a seguir Constante La huella De mi dueño Manténgame Manténgame el empeño Señor A tu favor Manténgame el empeño Señor Señor A tu favor Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Perdona Tu pueblo Señor Perdona Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Por la piedad Del buen Sirinero Por la piedad Del buen Sirinero Perdónale Señor Perdona Tu pueblo Señor Perdona Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor No nos arrojes De tu presencia Ni Ni quites Ni quites De nosotros Tu espíritu Perdónale Señor Perdónale Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale A tu pueblo Perdónale Perdónale Simón de Sirene De camino hacia casa Volviendo del trabajo Se encuentra casualmente Con aquel triste Con aquella triste comitiva De condenados Un espectáculo Quizás Habitual Para él Los soldados Usa su derecho De coacción Y cargan Al robusto Campesino Con la cruz Que enojo Debe haber sentido Al verse Implicado En el destino De aquellos Condenados Hace Lo que debe De hacer Ciertamente Con mucha Repugnancia Del encuentro Involuntario Ha brotado La fe Acompañando A Jesús Y compartiendo El peso De la cruz El sirineo Comprendió Que era una gracia Poder caminar Junto a este Crucificado Y socorrerlo El misterio De Jesús Sufriente Y mudo Le ha llegado Al corazón Jesús Cuyo amor Cuyo amor divino Es lo único Que podía Y puede redimir A toda la humanidad Quiere que compartamos Su cruz Para completar Lo que aún falta A sus padecimientos Cada vez que nos acercamos Con bondad A quien sufre A quien es perseguido O está indefenso Compartiendo su sufrimiento Ayudamos A llevar La misma cruz De Jesús Y así Alcanzamos La salvación Y podemos Contribuir A la salvación Del mundo entero Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú Entre las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sexta estación La Verónica Limpia el rostro De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Venid bendito De mi Padre Recibid la herencia Del reino Porque tuve hambre Y me disteis De comer Era forastero Y me acogisteis Estaba desnudo Y me vestisteis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis A verme Todos estamos Llamados A reproducir El rostro Misericordioso De Dios El testimonio Coherente Y creíble De nuestra vida Y la evidencia De que hemos visto Al Dios Que se revela En Jesús Al Dios Que se entrega Que se da Gratuitamente Para que nosotros Nos demos Gratuitamente Como aquella Piadosa mujer Que enjugó El rostro De Jesús Hemos de Impulsarnos Al amor Del Señor En los demás Y dejar Ver en todo A Dios Señor Jesús Ayúdanos A reconocer Tu rostro En los que Se acercan A nosotros En los que Piden nuestra Cercanía En los hermanos Permítenos Que los demás Vean en nuestras Buenas obras Tu rostro Misericordioso Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Pequé Ten misericordia De mí Que las almas De los fieles Difuntos Con la misericordia De Dios Descansen En paz Amén Tu imagen Padre mío Ensangrentada Y viva Mi corazón Reciba Sellado Con la fe Mi corazón Reciba Sellado Con la fe Oh reina De tu mano Imprímela En mi alma Y a la gloriosa Palma Contigo Subiré Y a la gloriosa Palma Contigo Contigo Subiré Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Todos Perdona Tu pueblo Señor Perdona Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Por la impresión Del rostro En el lienzo Por la impresión Del rostro En el lienzo Perdónale Señor Perdona Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Perdona los dos, Señor, nuestros labios, y cantaremos tus alabanzas, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, tu rostro. La Verónica encarna este anhelo de todos los hombres, fervoroso del Antiguo Testamento, un anhelo de todos los creyentes, de ver el rostro de Dios. Ella en principio en esta vía dolorosa de Jesús no hace más que prestar su servicio de bondad, ofrece en España de Jesús. No se deja contactar hasta para reclamar de los soldados y no demostrar con el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena que en la atribución y la oscuridad del corazón mantiene el arrojo de la bondad sin permitir que su corazón se oscurezca. Bienaventurados los adictos de corazón porque ellos verán a Dios. Como la única vez es solamente un rostro encratado y marcado actualmente por el dolor. Pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús. En el rostro humano lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de su bondad y nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Solo el amor nos permite reconocer a Dios que es el amor mismo. que es el amor mismo. te adoramos a Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo por los dolores de su Santísima Madre. De la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura. Mateo 5. 19. Preparada es la Sagrada Escritura. Y no es el amor de Cristo. Pero Cristo se levanta de sus caídas y nos invita a no quedarnos postrados bajo nuestra propia debilidad, sino a esforzarnos por alcanzar la meta por llegar a Dios Señor Jesús ayúdanos a poner solo en ti nuestra esperanza que caminemos con nuestros ojos fijos en ti que seamos consecuentes con nuestra fe para no tropezar ni hacer tropezar nuestros hermanos en su peregrinación Padre nuestro que estáis en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre gloria con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Señor pegué ten misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos con la misericordia de Dios descansen en paz amén y haz el divino dueño segunda vez postrado de destello el pecado desecho en contrición desecho en contrición desecho en contrición oh Virgen pide amante que borre tanta ofensa misericordia inmensa pródiga de perdón misericordia inmensa pródiga de perdón por tu segunda caída perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor por los dolores de tus caídas por los dolores de tus caídas perdónale Señor perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. A pesar del auxilio del sirineo, el peso de la cruz va haciéndose aplastante. ¿Quién, al caer por segunda vez en aquellas circunstancias, no dejaría de estar en el suelo? ¿Habría llegado la oportunidad de desistir? ¿Qué suaves eran las piedras del camino comparadas a los sufrimientos que estaban por llegar? Jesús quiso mostrarnos cuál debe ser la extensión de nuestra confianza en Dios hasta cuando recaemos en nuestras faltas. El Salvador está siempre dispuesto a perdonarnos, para esto es fundamental que nunca nos desanimemos. Habiendo Él asumido nuestras culpas, jamás dejará de levantarnos otra vez de la tierra de la indiferencia y del egoísmo. El Señor lleva este peso y cae y cae para poder venir a nuestro encuentro. Él nos mira para que despierte nuestro corazón, cae para levantarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buena en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena. Dame la gracia de tu perdón. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Estamos en el Viernes Santo. Estamos acompañando a Jesús de Nazaret. Jesús, camino al Calvario. Jesús que es condenado para salvarnos, para perdonarnos. Por eso, aún desde el silencio, acompañemos a Jesús de Nazaret, camino al Calvario. Gracias. 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 Estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén que lloran al verlo a él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y les decía, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que diera de beber a uno de estos pequeños, aunque solo fuera un vaso de agua fresca, en verdad os digo que no perderá su recompensa. En el camino al Calvario, Jesús se acerca a las mujeres que lloran y lo consuelan. Hoy nuevamente, Jesús se acerca a reconfortarnos y a dar luz a tantos que sufren la oscuridad a causa del pecado. También nosotros podemos acercarnos a los demás, defender su dignidad y ser consuelo de tantas dolencias que siguen haciendo sangrar a la humanidad. Señor Jesús, sé nuestro consuelo para poder nosotros consolar a tantos que adolecen hoy a causa de la violencia, la pobreza, la injusticia y la desproporción. Que seamos misericordiosos como tú lo eres con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, déjame a nosotros que también lo recano. Ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La María del principio, de siempre, por los siglos de los siglos, amén. Madrona, doloridas, le al justo lamentáis, ¿Por qué si os lastimáis, la causa no llorad? ¿Por qué si os lastimáis, la causa no llorad? Y pues la cruz le dimos, todos los delincuentes, broten los ojos fuentes, de angustia y de pesar. Broten los ojos fuentes, de angustia y de pesar. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la piedad de aquellas mujeres, por la piedad de aquellas mujeres, perdónales, 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 Señor. Perdona a tu pueblo, perdónales, perdónales, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónales, perdónales, Señor. Perdónales, 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 perd Las figuras femeninas en el camino del dolor se presentan como antorchas encendidas. Mujeres de fidelidad y valor que no se dejan intimidar por las guardias ni escandalizar por las yacas del buen Maestro. Están dispuestas a encontrarlo y a consolarlo. Jesús está allí ante ellas. Hay quien lo pisotea mientras cae por tierra agotado. Pero las mujeres están allí, listas para darle ese cálido latido que el corazón ya no puede contener. Antes lo observan desde lejos, pero luego se acercan como hace el amigo, el hermano o hermana, cuando se da cuenta de las dificultades del ser querido. Jesús se impresiona por su llanto amargo, pero les exhorta a no desgastar el corazón en verlo tan maltratado. A no ser mujeres que lloran, sino creyentes. Pide un dolor compartido y no una conmiseria sollozante. No veniste así. Jesús cae por tercera vez. Que adoramos a Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. En la Sagrada Escritura. Y Jesús les dijo, Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y decía, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo viva, hágase tu voluntad. Poco antes de llegar al Calvario, Jesús cae nuevamente. Sus caídas revelan la debilidad de la humanidad que Él ha asumido para levantar. Al erguirse de nuevo, Cristo evidencia que quien está cimentado en el Señor nunca será desamparado y tendrá la fuerza de Dios. Señor Jesús, ayúdanos a ser coherentes con nuestra fe, que en todo lugar demos testimonio con nuestras palabras y nuestras acciones, que creemos y esperamos en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. al suelo derribado, tercera vez el cuerpo, nos alza de la muerte, a la inmortal salud. Nos alza de la muerte, a la inmortal salud. Mortales que otro exceso, pedimos de clemencia, no más indiferencia, no más ingratitud, no más indiferencia, no más ingratitud. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por los dolores de tus caídas, por los dolores de tus caídas, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdónale, Señor, por las heridas de pies y manos, por las heridas de pies y manos, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, por los dolores de tus caídas, perdón, Señor, Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cristo se desploma de nuevo a tierra bajo el peso de la cruz. La muchedumbre que observa está curiosa por saber si aún tendrá fuerza para levantarse. La tercera caída parece manifestar precisamente el despojo, la humillación del Hijo de Dios bajo la cruz. Jesús había dicho a los discípulos que había venido no para ser servido, sino para servir. En el cenáculo, inclinándose en tierra y lavándole los pies, parece como si hubiera querido habituarlos a esta humillación suya. Cayendo a tierra por tercera vez en el camino de la cruz, de nuevo proclama a grito su misterio. Escuchemos su voz. Este condenado en tierra bajo el peso de la cruz, ya en la cercanía del lugar del suplicio, nos dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Que no nos asuste la vista de un condenado que cae a tierra extenuado bajo la cruz. Esta manifestación externa de la muerte ya se acerca, esconde en sí misma la luz de la vida. Décima estación, Jesús, el despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Llegando al sitio llamado Golgota, que quiero decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, mas en cuanto lo gustó, no quiso beberlo. Después los soldados se dividieron los vestidos, echándolos a suerte, y sentados, hacían allí la guardia. Adán cubrió su desnudez a causa de la culpa que sentía. Jesús recupera con la suya la dignidad de la humanidad avergonzada por el pecado. Cristo llega desnudo a la cruz y se ofrece al Padre para que todos comprendamos que ante Dios no podemos ocultarnos. Somos lo que somos y nada más. Señor Jesús, ayúdanos a no herir ni arrebatar la dignidad de nuestros hermanos, que en ellos te honremos a ti, que siguiendo tu ejemplo, seamos capaces de respetar y valorar toda la obra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tu paña, rey de gloria, los cielos en dulzura, quien te afligió hermosura, dándote amarga hiel, quien te afligió hermosura, dándote amarga hiel. Retorno a tal fineza, la gratitud pedía, se se llama madre mía, de ser mi pecho infiel. se se llama madre mía, de ser mi pecho infiel. perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por el pudor de hallarte desnudo, por el pudor de hallarte desnudo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, Jesús es despojado de su vestido El vestido confiere al hombre una posición social Indica su lugar en la sociedad Que hace ser algo Ser desnudado en público Significa que Jesús no es nadie No es más que un marginal Despreciado por todo El momento de despojarlo nos recuerda también La expulsión del paraíso Ha desaparecido en el hombre del esplendor de Dios Y ahora se encuentra en el mundo de su mundo Y al descubierto Jesús asume una vez más la situación de hombre caído Jesús despojado Nos recuerda que todos nosotros hemos perdido la primera vestidura Y por tanto el esplendor de Dios El Señor experimenta todas las paces Y grados de la perdición de los hombres Y cada uno de ellos No obstante su madrugura Son un paso de la redención Así devuelve a casa la hoguera perdida El despojo de ropa Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si me levantar Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Mi corazón busca tu rostro Oye mi corazón busca tu rostro Oye mi voz Señor ten piedad Si me levantaré Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Décima primera estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Todo en eso Santísima Madre Al pie de la cruz De la Sagrada Escritura Juan 19 Tomaron pues a Jesús Y le crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado Y Jesús en medio Escribió Pilato un título Y lo puso sobre la cruz Estaba escrito Jesús Nazareno Rey de los judíos Cristo está crucificado En una cruz La que antes fuera signo De desgracia Pecado y muerte Es ahora expresión De virtud Gracia y vida Al mirar la cruz Con ojos de fe Comprendemos que el dolor Puede convertirse En salvación Y vida para todos Señor Jesús Ayúdanos a unirnos A ti Para que demos fruto En abundancia Para que siempre Comprendamos que es necesaria La cruz Para poder alcanzar La gloria La dicha de la resurrección Padre nuestro Que estáis en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Amos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Régame con nosotros Perdonamos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Señor Pequé Ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén El manantial divino De sangre está corriendo Ven pecador gimiendo Ven alabarte a ti Ven pecador gimiendo Ven alabarte a ti Misericordia imploro Al pie del leño santo Virgen mi ruego y llanto Hacerte Dios por ti Virgen mi ruego y llanto Hacerte Dios por ti Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo perdónale Señor Por la punzada cruel de los clavos Por la punzada cruel de los clavos Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por las tres horas de tu agonía. En que por madre diste a María, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale. Señor, perdónale. Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale. Señor, perdónale, perdónale. Las burlas crueles de quienes pasaban por allí. A otros ha salvado y Él no puede salvarse. Y baje ahora de la cruz y le creeremos. Jesús no desciende, no abandona la cruz. Permanece obediente hasta el fin a la voluntad del Padre. Ama y perdona. También, hoy como Jesús, muchos hermanos y hermanas nuestros están clavados al lecho del dolor en hospitales, así lo de ancianos, en nuestra propia familia. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No abandona, ¿por qué me has abandonado? No abandona. No abandona. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que están a la mano de Dios, fecha por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte y amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, amén. Por tu cruz y tus clavos, perdón Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, a ti Señor te invoco y te llamo, tú eres mi roca, oye mi voz. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, no pongas fin a tu fernura, haz que me guarde siempre tu amor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y el sol se oscureció, el pelo del templo se rompió por medio. Después, dando una gran voz, grito, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y expiró. La muerte fue vencida en la cruz, cuando en ella murió la vida. La verdadera vida nos ha venido por la generosidad amorosa de Dios. No se guardó nada para sí mismo, todo lo dio hasta su propia vida. Entregarse a Dios es, entonces, corresponder a su iniciativa de darse por entero. En la medida en que nos damos, comprenderemos lo que es el amor auténtico, el amor que se hace vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Muere la vida nuestra, pendiente del madero, y yo como no muero, de amor o de dolor. Y yo como no muero, de amor o de dolor. Ay, casi no respira, la triste madre yerta. Por suerte, bien puede. Graz. Del cielo abrir la puerta, bien puede ya, Señor. Del cielo abrir la puerta, bien puede ya, Señor. Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por tu agonía y por tu muerte. Por tu agonía y por tu muerte, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, 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 perdónale, Señor perdónale, Señor, por la abertura de tu costado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús muere en la cruz, entrega tu vida íntima por nosotros. Señor, yo doy mi vida por ustedes, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente y la recupero voluntariamente. Y ha dado la vida por nosotros. Es el motivo de la redención. Es el motivo de terminar con nuestros pecados. Por Él estamos salvados. Pero necesitamos colocar esa salvación en sus pies, no en el de la tuya. Cada uno de nosotros tenemos que proporcionar el medio para nuestra redención. Él nos lo ha colocado en nuestras manos. Muere por nosotros. Pero nosotros tenemos que buscarla, encontrarla. Para encontrarnos con Él, encontramos los motivos de la redención. Jesús muere en la cruz. Pero por Él muere también el pecado. Con su muerte nos ha redimido. Y nosotros tenemos la esperanza siempre, pues así, de nuestra salvación. Solo por Él nos salvamos. Solo por Cristo encontramos la salvación, el perdón y la misericordia. Décima tercera estación. Jesús es descendido de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de los dolores de los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. De la Sagrada Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 19. Después, José de Arimatea, rogó a Pilato que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino, pues, y tomó su cuerpo. La compasión de José de Arimatea es modelo para los creyentes. Hacer caso omiso al que dirán, al que dirán y dejar de todo de lado el miedo para poder obrar la caridad. Hoy, se necesitan muchos que se arriesguen a ir en favor de los demás. Acabamos de encontrarnos con unos ancianos sacados también para la procesión. Ahí es donde tenemos que ir a los demás. Al favor de los demás. A encontrarnos con ellos. Sin desconfianza, sin fastidio, que muestren la bondad y la misericordia del Señor, que evidencien un corazón lleno de Dios, un espíritu que busca y encuentra a Dios en el hermano, en el que sufre, en el necesitado. Señor Jesús, ayúdanos a orar con caridad y misericordia con todos. Que valoremos los gestos de cercanía que los demás tienen con nosotros, y que en todo sepamos manifestar tu amor, que se entrega sin medida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A los hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regamos nosotros que cada vez, ahora y en la hora, en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dispón, Señora, el pecho para mayor tormento. La víctima sangrienta viene a tus brazos ya. La víctima sangrienta viene a tus brazos ya. Con su preciosa sangre juntas materno llanto. Quien, Madre, tu quebranto, sin lágrimas verás. Quien, Madre, tu quebranto, sin lágrimas verás. Por tu sagrada muerte, Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Perdón a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por la desolación de tu madre, por la desolación de tu madre, perdónale, perdónale, Señor, 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 Viernes Santo Acompañamos a Jesús de Nazaret Camino al Calvario Este acompañar a Jesús Es un caminar Caminamos con Él Caminamos con Jesús Le acompañamos en el dolor Jesús de Nazaret Nos acompaña Cada que estamos en medio del dolor Le dámosle a Jesús de Nazaret En esta mañana del Viernes Santo Que Él nos ayude Para que seamos solidarios Con aquellos que sufren Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Señor Pequé Ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Sana mi alma y mi corazón Porque pequé Señor contra ti Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Si me levantaré Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Volveré junto a mi Padre Como el vigía espera la aurora Así mi alma espera el Señor Querido Cuando me levantaré Volveré junto a mi Padre, si me levantaré Volveré junto a mi Padre, vuelve Señor, vuelve a nosotros Somos tus hijos, tennos piedad Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Abre mis labios para cantarte, dame el gozar de la libertad Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Aunque mis padres me abandonaran Me acogería siempre mi Dios Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Décima cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Le envolvieron en una sábana y lo depositaron en un monumento Cabado en la roca, donde ninguno había sido aún sepultado El sepulcro de Cristo es ahora para nosotros un sinónimo de esperanza La semilla ha sido puesta en la tierra Y brotará jugilosa para dar abundantes brutos Junto al sepulcro, ante sala silenciosa de la vida Permanece también la humanidad esperando la gloria del resucitado Gloria que compartirá con él Pues para eso ha venido al mundo Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia Señor Jesús Ayúdanos a practicar la paciencia y la prudencia necesarias Para que nuestra vida sea coherente Que en todo momento tu ejemplo de amor nos impulse A dar frutos abundantes de caridad y servicio a los demás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor Pequé, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos Con la misericordia de Dios descansen en paz Amén Al Rey de las virtudes Pesada losa encierra Pero feliz la tierra Ya canta salvación Pero feliz la tierra Ya canta salvación Sufre un momento madre La ausencia del amado Presto de ti abrazado Tendránle al corazón Presto de ti abrazado Tendránle al corazón Alguien nos dividió Alguien nos dividió Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Señor Pequé, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor 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 Digamos todos, creo en Dios Padre, Todo Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. Al sonido, a todos un Dios les pague muy grande, todos han colaborado, la idea es cada año mejorar, para dentro de un año nos vamos a atrasar la meta de tener dos carros con sonido, para que el sonido sea mejor, dentro de un año con la ayuda de Dios vamos a organizar un grupo de jóvenes, de personas adultas para que hagamos en vivo la dramatización del balcón de la sentencia, para que lo hagamos con un grupo de jóvenes, todo es también cultura. El Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A las tres de la tarde, si Dios quiere, nos vemos en el templo para la lectura de la pasión. Donde está la banderita, hay una taleguita para la ofrenda de los santos lugares. Dios les pague.